Los PRIistas César Augusto, Santiago Ramírez y Ulises Ruiz alistan un nuevo partido. Santiago Ramírez anunció que la agrupación política nacional alternativa se convertirá muy pronto en un partido político que recupere los valores, principios y arraigo que ha perdido el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Luego de una reunión de sus simpatizantes, la totalidad de los convocados se manifestó a favor de que la agrupación emprenda de inmediato las gestiones necesarias para constituirse en una nueva opción política en México. Para tal propósito, se anunció que serán creados 300 comités en todo el país, con al menos 400 afiliados en cada uno de los distritos, y tendrán de plazo hasta el mes de enero del año próximo para cumplir con los requisitos de la ley electoral vigente. Al encuentro acudieron exgobernadores, dirigentes políticos, sindicales e integrantes de la denominada sociedad civil. Ahí se anunció el relanzamiento de Alternativa, como una nueva oferta política para toda la militancia priista. La actual dirigencia priista ha anunciado que se abocará a administrar la derrota, pero ese es un destino que nosotros consideramos el menos viable, indicó César Augusto. El experimentado político chiapaneco reiteró que el encuentro fue una experiencia muy grata, donde se pudo hablar con libertad, sin obsesiones, sin personajes indeseables, sin consignas y sin miedo. Los asistentes al encuentro consideraron que el PRI hoy es un partido desgastado, que en aras de una supuesta modernidad, y para mantener sin cambios el actual modelo económico, muy distante de la economía mixta, y más proclive a un modelo de la ultraderecha.